de bravo.com Tengo problemas en casa, no voy a contarte, te veo llorar, te juro el alma se me parte, prometo aprender a ser fuerte, hacer todo lo que sea por no preocuparte, más, como duele ver como te vas, alguien que habito necesita tu carne detrás, se me repiten los procesos, pobre automata, nací pidiendo querer, me diste ganas de matar, me siento solo, aunque estés rodeado, de gente, aunque del mal ajeno no suele alegrarme, a veces un error puede cambiar tu vida, un humano en decadencia en este escritor en la cima, ay, aliméntame de lujuria en racimos, analizo demasiado pa' ser tan sensitivo, mientras subo estoy pensando en la caída, te doy diez mil rodeos pa' ocultarte una mentira mía, a mí me puede dañar cualquiera, ni el primero ni el último que me agrediera, pero ten claro que, si jodes a mi hermano, juro por Dios, te lanzo un tostador a la bañera, cuando eras chico, no me dijisteis la verdad, yo no sembré nada y estoy recogiendo mierda, es por eso que sonrío falsamente, me cuesta menos eso que explicar por qué estoy triste. Como hemos cambiado, puro presuntos implicados, orgulloso de ser como el viejo, de tuto vale hasta los andares, rara avis como Anton Chekhov, Las UEM son de pueblo, llámanos paletos, para lo malo, para lo bueno, nos olvidamos como al género epistolar, por aquí somos de mimar la bola, dame de comer como mi escoba, me cago en Dios, sé que es triste loca, con el talento frío hecho sopa, tu espalda y mi espalda como el logo de capa. Let my music play como Barry Blanco, porque nos faltan latas verdes en mis manos, si me faltan sus ojos, fado, al ser humano le falta ser más humano. Mis chuchos cabizbajos pensando, salir de España pa' sentirse valorados, con un cigarro de liar entre los labios, nos costaste las palabras y el dinero, Somos de los ochentas, como aquella canción de la que hablaba Iván Ferreiro, bienvenidos al paraíso, puro Carlos Pina, una cama, paso, bar y un plato de comida. Perdido en la noche, puro gato callejero, para qué quiero el dinero si no cobrar a tu culo, dando fuego a este corazón de hielo, invierno, todo el año síndrome de enero, por tu padre primo, por mi abuelo, haré que sonrían cuando nos vean desde el cielo. No vino la calma, después de la tormenta, igual que no escribo una frase que no sienta, tengo un nudo en la garganta, finas en las manos de agarrarla con tal fuerza, que ni espero que vuelva, arráncame las penas, no el alma, saca el dolor del ciclo vital, matar todos tus miedos, no tengo nada que demostrar, nadie te asegura una plaza en el cielo, come otro doble con hielo, te quiero olvidar pero no puedo, brindemos, mañana no hay nada seguro, esclavos, como aquellos angelitos negros, boleros a la pena, caminantes, marchado, haciendo el camino complicado, mi cielo no es mío, está nublado, y yo como un crío, con juguetes desgastados. Gracias.